Perdón, vota por tus mejillas, ya no llores más, suspira tu corazón, amorcito te amo, no sufras más. Yo separarme de ti, eso nunca, prefiero la muerte a estar sin ti. Yo separarme de ti, eso nunca, prefiero la muerte a estar sin ti. Que nos importa que a mí a la gente, anda, diles, no vas a volver a tu padre y a tu familia, que te vas conmigo. ¡Fuerzo! Desde Estudio Pegaso. Anda facilísima por Jesús Murillo. De Alfonso Chabala, la original. Esa morenada central que sube machaca. Sánchez Luis Fernando Conde Zárate. Plena Coro de Conde. ¡Hole sentimiento! ¡Y mucho cariño! Son lágrimas de dolor, rota por tus mejillas, no llores más, suspira tu corazón. Amorcito te amo, amorcito te amo, no sufras más. Yo separarme de ti, eso nunca, prefiero la muerte a estar sin ti. Yo separarme de ti, eso nunca, prefiero la muerte a estar sin ti. Que nos importa que a mí a la gente, anda, diles, no vas a volver a tus padres y a tu familia, que te vas conmigo. Proyección Murillo. Que nos importa que a mí, no vas a volver a ti, no vas a volver a ti, no vas a volver a tus padres y a tu familia, que te vas conmigo. Manda Paseñísima Proyección Murillo de Alfonso Zavala. 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 Son las rimas de dolor, brotan por dos mejillas. Con las rimas que te encuentren, no te gustan y les traigo a tugroup. Todos ovulgrinablan por dos mejillas, no llores más. Mas suspira tu corazón, amorcito te amo, no sufras más. Yo separarme de ti, eso nunca, prefiero la muerte a estar sin ti. Que no se importa que ahora la gente anda Diles, no vas a volver a tus padres y a tu familia Que te pases conmigo Hoy eres más Que te ofrezco la felicidad completa Ahora Bajara Golando y Golando Uy, uy, uy Suave, suave Unita más Que se va, que se va Unita más Unita más Unita más